Ahí, asiste a ver si no hay una brisazinha. Estamos subiendo a lo alto de la Torre Eiffel, a la parte más alta. Aqueles bolinhos brancos, sabe? Que há um espírito. E o que é ela? Lembras-te do elevador do lado do Torre? Não lembro. Agora é só uma tinta. Não, mas para. Ah pai, tu não veis que é da altura? Aí os meus ouvidos parecem que estamos num avião. Ninguém vai perceber o que eu estou a dizer. Ah pai, mas eu não deixo a altura. Ou se não deixe a altura. Não estou a sentir em casa, não pode ir. As igrejas, nós não deixiste. Mas isso eu não deixo. Não estou a sentir mal? Não, vamos lá. Imi vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lo más alto. Ahí están las antenas de radio y de televisión. Y los radioenlaces. Ahí. Ya no se puede subir más alto porque eso ya es zona de técnicos y de mantenimiento. Más de 200 metros de altura estamos con lo que me gustan a mí las alturas. Flipante. Agua mineral. Un tercio de litro, como si fuera una lata, 3 euros el agua. 22 euros una copa. Y 18 de champán, madre mía. De champán, madre mía. Aquí, para darse los besitos. Y aquí los carajotes que no. Para que los carajotes no saquen los calos surfis por las redes que se le caigan. No lo contigo con los paritos surfis. Madre mía, que harto coño. Ya. Así que están congelando las manos. No sé qué pone ahí. Si alguien me lo dice, ¿qué? Madre mía. Qué saturado esto, ¿eh? Qué frío. Qué frío hace aquí. Aquí te queda, a dormir por la noche se te derrite, se te parte el pito. ¿Vídeo? Debería decir derretir. Se te queda duro y después se te parte. Se te queda aquí dormido. ¿El frío qué hace? Con aire, ¿qué hace aquí ahora mismo? Ah. La plaza Trocadero y el paseo de Trocadero. El río Sena. Mira, esos son paneles de emisión de televisión UHF. De ahí se emite televisión. Y más arriba hay dipolos de FM. Y ahí radioenlaces, hace un radioenlace. Y estas son las lucecitas estas que por la noche se encienden y hacen parpadeos. Y se queda esa imagen tan bonita de la Torre Eiffel. Porque hace millones de años. El norte. El arco del triunfo. Esta época os conmemora la primera comunicación radioeléctrica realizada el 5 de noviembre de 1898. Por Ducretet entre esta plataforma y el Panteón. Cuatro kilómetros. Telegrafía sin hilos. Telegrafía sin hilos. Es que yo no me hace mucho el trance. Pero bueno. Lo hago así una fotillo para que después me lo traduzcan. Ah mira, aquí está. Ahí está la imagen. La imagen que corresponde a la placa. La primera televisión que se emitió aquí en... en parís fue esta y tenía 60 líneas de resolución llave cualquier móvil teléfono móvil de estos antiguos de los nokia tiene más resolución de pantalla fijaos estos son los paneles UHF que están arriba y VHF que también hay algunos pero ya no funcionarán dipolos FM los radios enlaces y aquí estoy yo ahora mismo desde aquí se emiten 41 televisiones y 32 emisoras de radio y televisión de Francia se me gustan la gente se me gustó la gente se me gustó Come and look at this Sure, no problem Thank you, pretty much Quick, quick, quick Thank you No problem you can get warm, girl Yeah, I know Hello ¿Qué tal? ¿Qué tal el pelo? acompañada por su hija Claire, Gustavo Eiffel, construyó un pequeño apartamento en lo alto de la torre donde se hospedaba a los invitados de prestigio en una pequeña privada recepción. La escena muestra la visita de Thomas Alva Edison el día 10 de septiembre de 1889. Marca la ocasión. Para conmemorar la ocasión, el físico americano inventor le dio a Gustavo Adolfo Eiffel un modelo de su famoso fonógrafo que él tuvo para conmemorar la ocasión. El americano Thomas Alva Edison le dio a Eiffel un modelo de su famoso fonógrafo que él había presentado en 1889. En la exposición universal, E.A. Que estoy traduciendo y leyendo la B. Digo, enfocando la B. Y ahí vamos a ver a Edison con su fonógrafo. Ahí está Eiffel y ahí está Edison con el fonógrafo. Eiffel hizo para reunirse aquí en lo alto de la torre. Donde se reunió originalmente con Edison y aquí Edison le trajo el fonógrafo y ahí está. ¡Felis! ¡Ah! ¡A la paz! No, 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 no. Estamos a 280 metros de altura aquí. 281 metros. Y en lo alto en la punta llega hasta 324 metros. Voy a cortar rollo que ahora voy a este dato tranquilito yo. Vale.